¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Nuevo estamos aquí con el Tomb Raider Con el Rise Con el Tomb Raider Bueno, antes de seguir Decir que el juego de momento me está encantando Ahora se está empezando a animar la cosa Hemos visto ya Varios detalles Como la traición de nuestra Querida madrastra, entre comillas Que al final nos ha resultado ser la hermana de Constantine Conocimos también a la chica Aunque no sabemos su nombre La chica que nos disparó con el arco En las cavernas Fuera de las cavernas Y en esta zona hemos conocido a un nuevo personaje Que se llama Jacob Que, bueno, veremos si es aliado Nos traiciona O qué es lo que hace Así que Vamos a seguir, a ver si podemos escapar de aquí Porque estamos cubiertos de guardias Están las cejas Vamos a ver cómo salimos Esto está limpio La estación de tren está en la punta norte del Gulag Te esperaré allí Voy para allá Aceto por aquí Que podamos cocer Que nos pueda ser de utilidad Atravieso la base de la eternidad Para llegar a la vieja estación Mierda Tengo que salir de aquí Mirad en cada rincón Aquí Vale, esto es el mapa De la zona Perfecto Así que se nos actualizarán Todos los ítems que hay Y demás cosas que podemos encontrar Aquí hay uno más Un documento Se hace raro entrar de nuevo en acción He estado oculta demasiado tiempo En una vida llena de comodidades En la mansión Croft Aquí de comodidades nada Que los últimos documentos De estos Que podemos escuchar Son todos de De la cabrona de Ana Vamos a ver qué es lo que pasa ahora Que la vez que hay una cinemática de estas Pasa algo Sin rastro de ella Voy hacia la sala de control Un parche militar Para los soldados de la Trinidad Aparte del diseño No hay texto identificativo Se mantienen ocultos Incluso de sus propios soldados rasos Bueno, esto tampoco se puede analizar Esto está electrificado Supongo que tendremos que pasar Haciendo equilibrio Tengo que sacar ese cable del agua ¿Y cómo pasamos? Supongo que se podrá colgar Ah, vale Eso es Supongo que nos dejará subir No, ya no está electrificada Vale No nos ha visto No, que chaval No nos habían visto ¿Qué copo? ¿Eso va a quedar chelto? ¿Vas a morir? Nos ha quedado uno venido ¿Dónde están los otros guardias? ¿Dónde están los otros guardias? Una cesta con hojas Bueno, no nos la deja recoger Porque tenemos el capote No veo dónde está Vale, ya lo veo No, ya lo veo Vamos Esperad No vamos menos Estos han quedado un poco churrascados Vale, se han acabado No, me falta Me debe faltar alguno porque seguimos en sigilo Esto es piedra A ver por donde voy ¡Cubridme! ¡Cubridme! Bueno Podemos hacer nuevas armas Unas bombas Con las piedras se hacen Redes Deja Colgo No sé dónde está. ¡La tengo! ¡Mita sí! ¡Está herida! ¡La mierda! ¡Está cerrado! ¡No hay nada! ¡No hay nada! A ver, vamos a dar una vuelta por aquí, que no nos hayamos dejado nada antes de seguir. Creo que no, pero... No, allí por despojar un tío muerto, pero por lo demás... Por lo demás creo que lo tenemos todo, así que vamos a seguir un poquito más. Ponemos la granada que teníamos. Aquí no sé si es esta. Una bolsa... Me has construido un punto más de habilidad. Aquí está el puto helicóptero. ¿Qué está haciendo? Por primera vez en semanas las cosas se están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana... Casi no me lo creo. Tanto tiempo. Vería también a papá. Está bien. Balas de punta hueca. Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos, quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Tengo dos puntos de habilidad. Tengo dos puntos de habilidad matona. Es que el cuerpo a cuerpo... Creo que voy a gastarlos por aquí. Este estaba muy bien. Si no me equivoco nos queda un punto. Cuando apuntes correctamente a la cabeza... Esto no hace falta. Este tampoco. Tampoco. Quiero que lo voy a hacer en superviviente. Que habían varios que estaban muy bien. Este no. Explosivas a partir de garrafas de gasolina rojas. Aterrizar... No, esto no. Esto tampoco. Bueno, voy a aprender a hacer las flechas. Ahí las flechas. Las balas de punta hueca, va. Las armas. Ahora tengo tres conjuntos. Chaqueta de expedición. La roja creo. Camiseta. Camiseta. Camiseta gris. Frío tiene, se ponga lo que se ponga. Bueno, la vamos a dejar con la chaqueta. Y aquí solo nos queda mejorar esto. Se aplica todas las pistolas con cargadores. Y aquí... Vamos a aumentar el daño del fusil. Antes que nada, sí. Bueno. Vamos a seguir un poquito más. Vamos. 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 Un poquito más Solo esto aquí Bueno, creo que lo voy a dejar aquí De momento Espero que os esté gustando El Rise of the Tomb Raider A mi la verdad es que me está gustando bastante Cada vez que está animando más Y bueno Evidentemente espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Pues no olviden comentar y compartir Like y suscribiros al canal Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós